Muy bien, bueno, vámonos entonces a nuestra sección de horóscopos, ya está lista y preparada Angelina, vámonos con ella. Horóscopos Muy buenos días corazones, esperemos que todos estemos bien prendidos y que estemos aprovechando lo mejor de esta semana. En este tiempo los tránsitos lunares que hemos tenido nos están ayudando a observar algunas cosas que no teníamos resueltas y eso nos sorprende porque habíamos estado no tocándolas. Habíamos estado también creyendo que un tema no lo teníamos y de repente se revela como esta situación sí la tengo que resolver, sí forma parte de mí. Entonces en este tiempo va a ser bien importante que nos demos ese espacio de entrar en la emoción, entrar en lo que se está moviendo, porque la verdad es que aquello que no nos dejamos vivir o que evadimos simplemente no nos va a dar experiencia y por lo tanto sabiduría y maduración. Así que es un tiempo de adentrarte en ti, seas el signo que sea para poder vivir lo que hay que vivir y de esa manera terminarlo de transitar y obtener mucha sabiduría, crecimiento y evolución en nuestra vida. Así que vámonos con nuestro primer signo, vámonos con Aries y Aries del 21 de marzo al 19 de abril es un momento de reconectar placer, dándote cuenta que las tristezas o las amarguras que estaban en tu mente y en tu corazón es momento de despedirlas y dejarlas atrás. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, un tiempo muy importante para que te des cuenta que estar vivo es una bendición. Y para vivir lo que estás viviendo has necesitado estar vivo y también muriendo muchas veces y de esa manera poder generar un crecimiento y un renacer. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, la vida tiene etapas y a veces nosotros creemos que mantener todo bajo control es la forma en la que voy a poder realizarme. Y es todo lo contrario, los momentos inesperados cambian nuestra mente y nos hacen mirar las situaciones de manera distinta. Cáncer, del 21 de junio al 23 de julio, todo lo que tú creías que no podías recibir en la vida va a ponerse en la puerta de tu casa en este tiempo, cerca de ti, para que te des la oportunidad de decir si lo quiero, si lo tomo, si merezco una vida distinta. Leo, del 24 de julio al 22 de agosto, momento de darte cuenta que lo que puedes tomar de tu familia lo tomes y lo que necesitas dar gracias. Quiero hacerlo distinto, puedes hacerlo y emprender un camino nuevo. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre, tu forma de mirar la vida es una forma que la vida necesita para existir. Así que no cuestiones tanto las diferencias de pensamiento que hay y ocúpate de florecer en la propia. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre, toda la transformación y las confrontaciones que has estado teniendo, que te han mostrado cuando tienes la razón y cuando no, son simplemente para que puedas encontrar tu propio yo soy en todo lo que vives. Así que tómate tal cual y como eres, Scorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre, momento de bendecir las cosas tal cual y como son y de dar gracias por las cosas que tienes y las que no tienes, tanto espirituales, emocionales y mentalmente, para que puedas tomar lo nuevo desde una nueva visión. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre, la fortaleza que has despertado por haber vivido tantas cosas que han sido arrebatadas o que han sido muy metodizadas, va a estar en este tiempo dándote un punto de equilibrio y permitiéndote mover tus pasos hacia un verdadero ser, un verdadero yo y de una manera mucho más auténtica. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero, ahora todo lo que ha florecido dentro de ti, vas a tener la oportunidad de darte cuenta que también es parte de tu capital y de la inversión que tienes en tu vida para sentirte gozoso, millonario, completo, feliz y sobre todo abundante y próspero. Capricornio, del 20 de enero al 18 de febrero, lo que no se dio, no se dio, prepara esa tierra, limpa yala y toma tu cosecha para que puedas disfrutar y agradecer y no distraerte en lamentos. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo, perdonar es divino, es sagrado y es renovador. Así que comienza ese perdón por ti, es algo que ha estado dentro de esta semana y date la oportunidad de mirarle el camino que tienes adelante con nuevos ojos. Cada uno de nosotros ha estado revelando su vida a través de las experiencias que está teniendo, date la oportunidad, seas el signo que seas de tomar esta experiencia, agradecerla y vas a poder tener exactamente lo que siempre habías querido vivir allí, a tu alrededor y dentro de ti. Mi nombre es María Angelina Pérez Vadillo, estoy en Arquitectura del Ser en Facebook y mi número de teléfono es 998-242-8934 y deseo saber de ti muy pronto. Excelente día.